Este día se ha inaugurado la remodelación de la institución. Primeramente queremos agradecer a la Alcaldía de Acajutla, a EDP, a Educo, a la constructora Figueroa y al arquitecto Alejandra Figueroa que estuvo a cargo de la obra. Gracias por esta remodelación, porque el sistema eléctrico desde que se fundó la escuela no había sido renovado ni arreglado ni nada. Entonces tenemos un sistema eléctrico en todas las aulas completamente nuevo. Los techos también, solo dos aulas no fueron intervenidas porque los techos estaban bien. Así que le agradecemos por todo lo que han hecho, los baños, los niños van a estar muy felices. Soy Rocío Gutiérrez, madre de familia de esta institución de la Escuela Los Laureles, dándole gracias a Energías del Pacífico, Alcaldía, Educo y la constructora Figueroa. Le estoy dando las gracias de parte de todos los padres de familia y vamos a hacer cuido de las instalaciones que han quedado muy hermosas y muchas gracias. Mi nombre es Carlos Mauricio, soy de sexto grado y quería agradecer a la Energía del Pacífico, a la Alcaldía por dejarnos la escuela tan bonita y la vamos a cuidar todos los de la escuela. ¡Gracias!